Pues muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Bauer Games y bienvenidos un día más a Clash Royale. Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, ahí lo estáis viendo en pantalla. Me estoy aquí liando con el desafío este de arietes de batalla, que al final, pues bueno, sí conseguí, mejor dicho, la carta. De hecho, la conseguí ayer tarde de noche. Lo que pasa es que hasta hoy no he subido el vídeo porque ayer estaba bastante jodido la garganta y, bueno, tenía la voz bastante mal y la verdad es que entre eso y que era muy tarde, pues no me apetecía mucho grabarlo. Y bueno, pues lo que voy a hacer básicamente es enseñaros la partida y enseñaros el mazo, que es lo que en realidad quería enseñaros, ¿vale? El mazo, el mazo con el que pude llegar hasta, déjame que me acuerde bien, hasta nueve seguidas. No estuvo mal, la verdad, ¿eh? Es un mazo que estaba bastante guapo. A ver, déjame ver aquí. Ahí lo estáis viendo en pantalla, vale, ahora sí. Evidentemente, pues tenemos aquí a los arietes, está clarísimo. Y bueno, la verdad es que estuve probando con diferentes mazos y al final me quedé con este. Primero porque el coste de elixir es relativamente barato, ¿vale? Y segundo porque, bueno, no sé, a lo mejor también ya es por costumbre mía, pero me manejo mucho mejor con él. También estaba metiéndole mano con el mazo del P.E.K.K.A., que es un mazo muy parecido al vídeo anterior que os subí. Pero en realidad me di cuenta que era un mazo muy lento y aquí la gente, por lo que estoy viendo, están atacando muchísimo. O sea, no me daba tiempo a poder atacar y defenderme a la vez, ¿vale? Y si defendía, pues me costaba mucho atacar, con lo cual, bueno, digamos que la cosa estaba muy a la par y no molaba, ¿no? Sin embargo, con este mazo, usando el combo este de Bárbaros con Furia, la verdad es que me iba bastante bien. De hecho, normalmente lo que suelo hacer es tirar Bárbaros con Furia y aguanto un pelín más y luego le suelto el Verdugo en el caso que ellos me quieran soltar ejército de esqueletos o tropa pequeña, que ya sabéis que es muy por culera, pero muy efectiva contra los Bárbaros. También es cierto que tengo la descarga, que también me, bueno, pues digamos que la tenía como comodín en el caso que, ¿no? En el caso que yo viera que la cosa se complicaba mucho, pues bueno, soltaba la descarga. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, como ya he dicho, la primera carta que es la obligatoria. Ahí tenéis a los Bárbaros, al Ejército de Esqueletos, la Furia, al Dragón Infernal, Verdugo, pedazo de carta, la del Verdugo. Lo digo de verdad, es una pedazo de carta. Ojito, porque el Verdugo, es que es mucho Verdugo, ¿eh? Tornado, sí, el Tornado me ha librado de cada una de la hostia. Incluso hay una de las partidas que si ahora la encuentro, la voy a poner para que la veáis, que estaba, mi torre, la del medio, la central, estaba, o sea, estaba nada, como a 100. O sea, estaba a puntito de palmarla y la torre de mi oponente estaba a más de la mitad y gracias al Tornado pude ganar esa partida, ¿eh? O sea, la verdad es que me fue muy bien y, bueno, y como ya he dicho, la descarga. Así que, a ver, voy a enseñaros... ¿Qué te he parado? Aquí está. Voy a enseñaros la partidita, por ejemplo. A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver cuál es... Ahora yo no me acuerdo cuál será, porque también está jugando y haciendo un poco el burro por ahí. Me parece que es esta, ¿no? Déjame el mazo, pim, pam, pim, pam. No, esta tampoco es. Esta es, esta es, esta tampoco es. Bueno, alguna de estas será, digo yo, no sé. Sí, esta era del chino, efectivamente. Venga, vale, igual luego esto lo corto. Total, estoy grabando ahora, no lo estáis viendo. No sé lo que haré, igual no lo corto. Va, voy a poner esta partidita, chicos, para que la veáis. Contra un chino, yo lo... O sea, os digo una cosa. Cuando lucho, cuando me toca contra un chino, es que temo. Temo porque son muy hijos de puta los chinos, ¿eh? De verdad lo digo, tiene una mala leche tremenda, ¿eh? Pero bueno, aún así le pudimos ganar. Fue una batalla, yo diría que un poco épica, porque la verdad es que hasta última hora no tenía muy claro qué iba a pasar, ¿no? Y aquí, pues bueno, arranqué con la nueva carta por el lado izquierdo. La verdad es que esa nueva carta, ojito, porque puede llegar a tumbar la torre. Aquí no la tumbamos de milagro, pero puede llegar a tumbar la torre. Y si le metes la furia bien metida, desde luego la tumbas. Yo ya me estaba defendiendo por el lado derecho. Ahí solté el tornado, que ya hice bastante daño. Y así también, de paso, me daba a mí un poco de margen para poder preparar otras cartas. Que bueno, al final aquí tiré el ejército de esqueletos, pero lo tiré de una manera bastante tonta. Porque en realidad no hacía falta. Y ahora, pues las arqueras que las tenemos ahí se van a hacer cargo de ese ejército. O sea, que en realidad fue un elixir que fue tirado, gastado tontamente, ¿vale? Bueno, me suelta aquí al mago eléctrico de las narices, que lo odio a muerte, tíos. Lo odio a muerte, ¿eh? Yo ya salto, pumba, le pego la furia. Fijaos, la torre izquierda, no me acuerdo muy bien cómo estaba ahora, pero estaría como a 400 y 500. Con la furia la he tumbado de un solo golpe. De un solo golpe la he tumbado. Con lo cual aquí la cosa ya arrancaba bastante, bastante bien. Mi amigo el chino, la torre izquierda la tiene, está fuera, o sea, está fuera ya. La central está un pelín tocadita, la derecha la tiene entera. Yo, pues bueno, como estáis viendo, de momento me mantengo bastante bien. Venga, ahí me suelta a este cabroncete que lo odio también a muerte. Ahí el tío mete un combo, pero bueno, yo a la vez lo defiendo bastante bien. Suerte, suerte, suerte que tengo aquí al dragón infernal porque si no otro gallo hubiera cantado, ¿vale? Así que venga, me deja la torre a 700 y pico. Bueno, ahí el tiro que ha hecho aquí con las flechas la ha cagado de pleno. Se la ha ido de las manos, bueno, no pasa nada. Y aquí ha suelto toda la tropa, la ha suelto yo, con la idea de intentar tumbar esta torre. No recuerdo bien si la he llevado a tumbar o no. Le metí la furia ahí, no fue muy acertada. Pero bueno, por lo menos sí que llego a la torre y le pego un viajecito que la dejo en 1500. La verdad es que ese combo que le tiré era para machacar, ¿eh? Era un combo para machacar, pero bueno, no resultó... no me resultó bien. Vale, venga, ahí ya suelta el tornado, con lo cual, nueva carta, pues la dejo tomar por culo. Me suelta el golem, bastante por culero, todo hay que decirlo, bastante por culero. Con lo cual intento defender ese golem con el dragón infernal, que bueno, más o menos, yo creo que sí que lo logramos. Y a la vez me suelta el capullín este, el mago eléctrico, que como os he dicho antes, lo odio a muerte porque es muy por culero. Venga, va, contraataque. El colega me ataca ahí, yo ya suelto el ejército de esqueletos. Nos encargamos de... ¿Veis? Es que es lo que digo, tío. La carta nueva, en cuanto toca la torre, dependiendo de cómo la tengas... Estaba a 700, no me equivoco, la tumba de un viaje, es una barbaridad el daño que hace. Fijaos el chinito mandarín, con todo cariño, el tío va a defender a muerte, porque sabe que si le tumbo la torre ya se acabó la película para él. Pues el tío va a defender a muerte, cada vez que yo intento atacar por ahí, el tío me suelta el golem, o bueno, ahora lo veremos. Va a saco paco el tío, él sabe que está a puntito de caer, o no, o no, en este caso sí que cae. Venga, yo aquí ya continúo defendiendo con el dragón infernal, me va bastante bien. Ahí no sé qué coño hice, que me equivoqué, y solté la carta, y no era mi idea, pero bueno, esa era mi idea. Pero fijaos cómo estaba diciendo que el hijo de puta, es que me la suelta para defender la torre como puede, y aquí ya la torre la dejo bastante tocadita. La mía está a 2.000 todavía, iba a decir a 2.000 puntos de combate, ay, Dios mío, Pokémon GO. La mía está a 2.000, la de él la tengo a 175, o sea que está temblando, temblando, pero el colega, como os estoy diciendo, está tratando de defenderlo a más no poder, a más no poder, eh. Yo creo que la tensión que llevaba el colega ahí era monumental. Yo estaba buscando una manera de poder tumbarlo, y si no recuerdo mal, al final me parece que uso dos descargas para poder acabar con esa torre, porque es que el cabrón no me daba margen a nada. O sea, ¿veis? Pumba, le meto un viaje ya. No me da margen a nada el tío, o sea, en cuanto le soltaba carta, él pumba, él ya iba a defenderse, él sabía que estaba a punto de caer, y yo creo que ya no estaba buscando ganar, él lo que estaba aquí buscando era el empate, y esto no podía ser. Un empate ahí no podía ser, no podía ser, porque ya esta partida tenía que ser mía sí o sí, y por supuesto, hombre, pues claro que es mía. Venga, yo sigo contraatacando ahí. Ya lo estáis viendo, le suelto el verdugo, el dragón infernal, él me suelta el tronquito de las narices, yo voy a soltar el tronquito, me suelta el mago eléctrico, me suelta también a las mosqueteras, bueno, en fin. Me monto unos pollos aquí monumentales. Yo ya, la verdad es que no sabía muy bien qué hacer, bueno, aquí sí que lo sabía porque estaba a 47, con lo cual dije, no voy a hacer sufrir más al pobre hombre. Le voy a soltar la descarga eléctrica, que a 47 pues ya la tumbo de un solo golpe. Esta partida, si no recuerdo mal, fue la quinta. Os voy a decir una cosa y que además me mosqué bastante y me sentó mal, porque es que me di cuenta en dos ocasiones, mirad, yo conseguí la carta a la tercera, ¿vale? O sea, la tercera vez que hice el evento este. Bueno, pues las dos primeras veces, las cuatro primeras partidas las gané del tirón. O sea, no cometí ni un solo puñetero fallo, ni uno, ¿vale? Y en cuanto arranco la quinta, las tres veces seguidas me mataron. Y yo pensé, mira tío, a mí no me jodas porque esto es que no es normal. O sea, yo no sé, yo siempre, a veces lo comento con Daxxer o amigos y tal, y digo, este juego tiene una especie como de algoritmo, pues como funciona YouTube, ¿no? Una especie como de algoritmo que va detectando en qué posición vas, qué es lo que vas haciendo y lo que dejas de hacer, y llega un momento que te corta. Os daréis cuenta, por ejemplo, también cuando tenéis un mazo que funciona de putísima madre, y de un momento a otro ese mazo deja de funcionar, ¿vale? Que a lo mejor, de hecho me ha pasado, que estoy con un mazo y voy ganando, bim, 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 bim. Y de golpe, pues con ese mismo mazo, cuando a lo mejor he ganado anteriormente, yo qué sé, hablo para hablar, ¿eh? Diez partidas, pues resulta, coño, que a partir de ahí que todas pierdo y no gano ni una. Bueno, pues yo creo que este juego funciona de esta manera, a base de un algoritmo que lo detecta, y cuando dice close, pues se cierra el chiringuito y aquí no gana ni el tato, vamos. Pero bueno, sea como sea, la carta la conseguí, voy a intentar conseguir, pues alguna carta más, porque por lo que me han comentado mis compañeros de aquí del clan, que por cierto os recomiendo que entréis, ¿vale? Que es el Bower Games, entráis aquí en clan y ponéis Bower Games, ahí lo buscáis y podéis entrar en vuestra casa. Vale, pues bueno, lo que me han comentado ellos, de hecho tengo compañeros del clan que como red, me parece, red gama, y no recordarán muy bien quién más, que, bueno, que han podido ganar el torneo, pues no ganar el torneo, sino ganar las cinco partidas para conseguir esa carta, ¿no? Y lo han hecho como dos, tres veces, con lo cual, pues bueno, hay que meter caña, hay que ser avispado, yo sigo aún en mi línea y poco a poco voy haciendo, pero bueno, oye, que la verdad es que creo que este mazo os va a funcionar bastante bien, es un mazo que si lo hacéis así con el combo como lo estaba haciendo y vais apretando, vais apretando, yo creo que os puede ir bastante bien. Así que chavales, no me voy a enrollar nada más, hoy no voy a hacer partidita, pero bueno, os he enseñado este mazo, os he enseñado la partida más o menos para que veáis un poco cómo funciona el mazo y creo que no me dijo nada más, solo que, bueno, ya sabéis que si os queréis os podéis suscribir al canal, que me podéis dejar ese pedazo de like y por supuesto, como siempre digo, aquí abajo en la caja de comentarios podéis poner lo que queráis. Chavales, nos vemos en breve, que paséis un buen sábado y aprovechar el evento que acaba mañana, ¿eh? Aprovecharlo, que aún queda un día y pico ahí para meterle caña. Chicos, nos vemos, hasta luego, adiós.